Cuando tus ojos me descubrieron desnuda por primera vez Tu mirada cayó encima de la mío Como una lluvia de deseo Por eso me baño día y noche, noche y día Para volver a sentir tus ojos Cubriendo todos mis rincones Yo te esperaré volviéndome sudor, lágrimas, niebla Para mezclarme con tu cuerpo Cuando los dos seamos uno Un único cuerpo otra vez Vomito ya o me espero al final? No, pero ¿pots donar-me la rèplica, sisplau? No, just blow Antaño yo pretendí brillar para ti Como una hoguera en medio de un desierto Pero fracasé y ahora he recorrido mil veces Es la tierra entera para volver a verte Adelina Corten Ay, qué bonito Fue súper bien, Greta ¿Se acercó a donar el papel de Adelina? Ay, tuve un amor así para mí Qué basura Jason La hater A ver, papas, ¿no os dais cuenta que nos han programado para creernos esa mierda de amor estúpido de Disney? ¿Ah? Una mujer tendrá que esperar a su hombre y llorará por las noches Y si tiene suerte, él la rescatará luchando contra cualquier cosa que se le ponga al camino Ay, mano, pues así se demuestra el amor Ah, sí, Rosa Ah, o sea, aunque él no sepa lavarse sus calzoncillos y tenga aliento apestoso Entonces igualmente nos entregamos a él, ¿no? Porque nos ha elegido Porque ha luchado por nosotras Pues no lo pillo Pero, mano, es que no se puede vivir sin el amor El amor nos torna cegas Tontas Boyas Es maravilloso Ah, ahora lo pillo Por eso desapareces, ¿no?, cada cop que te enamores Ah, voilà Ah, Alicia se enamora y paf, adiós Y tú, Rosa, que ha sido su amiga durante toda su vida, a la mierda ¿Y por qué? Porque es l'amor Y es así, punt Y... y... y només lo podemos entendre nosaltres Els... els que vivim No, Alicia Si tú tienes un chulazo, yo quiero seguir a tu lado Yo quiero preocuparme por ti Saber que estás bien Si no tienes peligro de perderte De volverte vulnerable De volverte... manipulable Probablemente Si no procreamos, nos extinguimos No, pero podemos procrear Podemos tener pareja, pero sintiéndonos libres, ligeras Sin contratos, sin chantajes, ¿entiendes? ¿Pero tú te has enamorado alguna vegada? Mmm... Greta Yo... he hecho el amor en las cataratas de Ipanema En los clubs más top de New York En un columpio En un fotomatón En un concierto de punk En la sala de espera de un dentista En el Museu de Sera ¿Crees que no conozco el amor? Bueno... Cuando te enamoris Dejarás de pensar así ¿Ah, sí? ¿Me quieres poner a prueba? Va, Manu Eh? Segur que hay alguien allá afuera Que te hará tornar boja ¿No? Por encima de mi cadáver Manu L'amor es de la natura Y de muchas formas diferentes Només has de encontrar La tuya forma de estimar Por ejemplo Cuando los llenos blancos se aparellen Se arraulecen entre ellos Y se besen Y entre los besitos Y el aparellamiento Es vomiten un de un de un de un de un otro Nada que no pueda entender Una pareja de teenagers Después de un botellón Ah, Greta Espera Por ejemplo El mascle del peix pescador Es más petit que la femella Així que para perpetuar la seua espécie Cuando ve una femella La mossega para retenirla Y aleshores El mascle es comença a desintegrar A poco a poco Y solo quedan los testicles Així la femella Es puede secundar Mmm Ahora entres ferma Qué romántico Mira, Alicia, vine Mira, ets una girafa, ¿vale? El mascle de la girafa ¿Vale? Cuando está a punto de parellarse Le comença a dar cops a la femella Fins que la femella Alguien troncones de pixar I llavors quan pixes Veues la seva orina I així saps si es la seva alma gemela Eso sí que me pasa una vez Ah, sí? Nada especial Ah, Greta Això no està funcionant No Espera Ah, tinc una idea Aquí estàs Adéu Adéu Déu No Què fas? Vurde saber si es tornaria a veure No No, no, per favor No em diguis que això no t'estava emocionant Pues qué dices Que si es una historia llena de tópicos Es la típica basura de Hollywood Serà súper maco No, pero si te deseo, es barmajoro. ¿Qué va? Eso te ha tocado una mica, ¿eh? No. Ahora me dejo. Yo no puedo más con ti. Ya descubrirás algún día lo que es el amor. A ver, ¿queréis saber lo que es el amor? Os lo voy a decir. El amor es poner una lavadora con nuestra ropa toda junta, mezclada, todo de todas. El amor es que Rosa baje la tapa del baño cada vez que la dejamos levantada sin quejarse. El amor es que Alicia deje su colonia favorita a mano porque sabe que nos la ponemos todas a escondidas. El amor es que Greta haya puesto pegatinas antideslizantes después que el otro día casi rompó cabeza. Eso es el amor. ¡Vámonos! ¿Qué pasas ni pisadas? ¡Ay, eso sí que es romántico! ¡Y eso sí que es romántica! ¡Hola! ¡Qué bien, Manu! ¡Qué buena que eres con nosotros! Una miqueta más de ver por el bany... Alicia, ¿tú qué? ¿Sempre todo al medio? Pero si el voy a dejar ya a la habitación. ¿Pero qué fue ya? La película. ¿La veamos? Sí. Sí, veamos la. Venga, va. ¿Qué, Manu? ¿Tú neces? No tengo nada mejor que hacer que mirar esa... esa basura. Va. Necesitamos los comentarios ácids. No es el mismo que son las tuyas bromas. Va, si os plau. Por favor. Por favor. Bueno. Pero solo un ratito, ¿eh? ¡Pisadas! 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 CC por Antarctica Films Argentina